... Esperate, que tenéis que hacer, ¿un puzle ahí? Sí, está... ¿Qué te ha dicho? ¿Qué es un puzle ahí? Isla, ¿dónde te quiero? T-E-D... ¿Catedral? Tenerife, ¿dónde está la nueva gente? Cate... ¿Está ahí? No, porque está... Cate... ¿Tes... ¿Tesoro? 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 Sí, la O y la R... ¿Pero es que falta? No, pero es que hay una A... ¿Isla de...? ¿Dónde se llama? ¿Cates? ¿La de... ¿Dónde se llama? ¿Dónde se llama? ¿Y la de... ¿Y la de Zetas? ¿Pero si no tenemos una de Zetas? ¿Cates? ¿Zatas? ¿Isla de la Zeta? ¿Isla de la Zeta? ¿Festa? ¿Es así? ¿De la Zeta? ¿Cadesta? ¿En una Isla Real o... ¿Cadeva? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ah, que faltaban letras, ¿verdad? Ah... 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 ¿De Caribe, no? Ah, ¿no? Sí, de Caribe. Una bella... De la Batutada. De la... Baloncesto. Baloncesto. Cabeza. Cabeza. Sí, la Zeta. 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 ¡Cabestrillo! 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 Es que fue una cruz. ¡Esto es malísimo! Es que se me hagan a bollar la Zeta. Yo... La cruz me voy corriendo. Otra vez tenemos... ...los dos he hecho la... ...la... ...la Zeta aquí, pero... ...la... ...a... ...la... 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 Pero es que está montando por el hecho que es Isla Dela, a lo mejor es Isla con todas las cosas, ¿sabes? ¿Podemos estar montándolo todo el reato de Dela? ¡Claro! 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 ¡Hasta la verdad! ¡Claro! 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 Vale, pues si no lo adivináis, que vengan los dos Capitanes. ¡Que vengan los dos Capitanes con sus letras, vamos! ¡Claro! ¡Ey! ¡Iván! ¡Y quién es hoy! ¡Claro! ¡Claro! ¡Rápido! ¡Venga, va! ¿Quiénes son los dos Capitanes? ¡Iván y Jain! ¡Sí! ¡Venga, todas las letras! ¡Los dos Capitanes que vengan con sus letras! ¡Dos sus letras! Gracias. Está muy bien que hagamos esta parte de juego porque es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Tenemos aquí varios ejemplos en el juego de hoy. Gracias. 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 La pizarra, paca. La pizarra, tráela paca. La pizarra, tráela paca. Voy a coger una esterilla para condefección, ¿vale? Esa es la venta, esa es la venta, así que bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Franc! ¡Ese banco ponlo al revés! ¡Franc! ¡Si ese lo pones al revés funciona! ¡Franc! 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 ¡Fran ¡Gracias! 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 ¿Ya ha acabado todo? ¿Ya ha acabado? Eh, eh, ¿dónde está? Javi, lo primero que quiten el material Pues no sé por qué te lo has traído cuando estaban allí ¿Eso se va a utilizar? Pues decidle que vaya Recoger material, lo primero, y ponerlo ordenado en su sitio Venga, rápido Venga, rápido Venga, rápido Venga, rápido Venga Venga Gracias. Gracias. ¿Y los aros tenéis que ponerlos allí o dejarlos allí? Yo creo que son allí, ¿no? Cogerlos y llevarlos para allá, ¿no? Los aros y los conos. Y esos aros, por eso digo que están allí. Bueno, primero que nada, agradeceros. Habéis hecho un buen trabajo todo el mundo, así que un aplauso para todos. Bueno, repartimos un diploma. Me toca repartir en el segundo lugar. Y quiero que se digan todos que es barba roja, ¿vale? Los de barba roja. Segundo lugar, un aplauso para la mano de la mano. ¡Aplausos! 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 ¡Ay, guapo, tío! ¡Aplausos! A ver, enséñalo a la cámara, rápido, enséñalo a la cámara. ¡Ahí, perfecto! Siempre igual, con la calcetía negra el diploma, así. Se repite. ¿Ya está? Vale.